Quiero hacer un reconocimiento a la Corte de Justicia de Catamarca que ha rechazado, o sea, lo ha declarado formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de la Nación que interpuso el defensor de Femiziana Invera. La Corte ha seguido más o menos la oposición nuestra y que también ha sido seguido en el dictamen del Procurador del Ministerio Público en el sentido que no reúne los requisitos legales para llegar a la Corte de Justicia de la Nación. No cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema de la Nación. Son casos muy limitados y taxativamente establecidos en la ley. En la ley 48, una vieja ley nacional. Y bueno, no está dentro de esos casos el caso de Invera ya que no hay ninguna garantía o derecho de la Constitución o de rango constitucional vulnerado, ni hay arbitrariedad en la sentencia. Con lo cual, bueno, la eventual queja que ahora ellos... La queja significa que ellos van directamente a la Corte Suprema de la Nación, a los efectos de que la Corte Suprema de la Nación declare mal rechazado el recurso por nuestra Corte Provincial y lo admita. Es decir, habla directamente a la instancia la Corte Suprema de la Nación. Lo cual creemos que también va a ser rechazado porque no redunda los requisitos legales. De hecho, nuestra Corte en los fundamentos cita una acordada de la Corte Suprema de la Nación que ha sido desconocida, vulnerada por el defensor de Invera. Y bueno, en mi caso, al igual que mi corral, el doctor Bruno Jerez, como abogados de la familia Verena Miquela Cordillo y también transmitiendo el sentimiento de la familia, queremos destacar la perspectiva de género con que la justicia de Catamarca ha actuado en este caso en todas las instancias. Tanto en el Tribunal de Juicio como en la última instancia judicial de la provincia que es la Corte de Justicia. El Tribunal de Juicio condenando a prisión perpetua a este femicida y luego la Corte de Justicia confirmando esa condena en la instancia de casación y luego rechazando, como dije recién, el recurso estadounidario federal. Y bueno, ahora tiene 10 días hábiles a partir del viernes la defensa para ir en queja a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y bueno, hay otros requisitos formales que se tienen que cumplir ahí también. Tienen que cumplir con un depósito que actualmente es de 300.000 pesos según la última acordada de la Corte Suprema de la Nación de principio de junio y bueno, hay otros requisitos formales que también deben cumplir. Pero insisto, creemos que la Corte Suprema de la Nación va a rechazar la queja y en ese caso, en caso que rechace la queja queda firme la condena. Lo mismo que si Néstor y 10 días hábiles a partir del viernes no presentan la queja en la Corte Suprema de la Nación queda firme la condena y si presentada la queja es rechazada por la Corte Suprema de la Nación también queda firme la condena. La Corte Suprema de la Nación viene rechazando dos quejas si no me equivoco una es la de Aibar y otra es la de bueno, está pendiente la del sacerdote Gutiérrez condenado por abuso sexual y bueno, insisto creemos que con altísima probabilidad va a ser rechazada la queja por el máximo tribunal de justicia de la Nación. La Corte Suprema de la Nación sea Gracias por ver el video.